Un amanecer para reafirmar que el ímpeto y la lealtad de Camilo Cienfuegos habita en hombres y mujeres que se dieron cita en el acto y peregrinación hasta el río Bayamo para rendir homenaje al héroe en el 62 aniversario de su desaparición física. El tributo de vino en reafirmación de un pueblo decidido a defender la soberanía y su revolución. Entre cantos y poesías se evocó al héroe de Yaguajay, la joven generación valida que Camilo no es solo historia. Rechazamos enérgicamente las pretensiones imperialistas de someter a nuestra nación. Apoyamos con decisión y apego a nuestras leyes y en defensa de nuestra soberanía e independencia nacional la denuncia realizada por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el segundo pleno del Comité Central y la intervención del miembro del secretariado del partido, Rogelio Polanco, donde desemacara a los servidores del imperio, a esos que viven la ilusión de acabar con nuestra revolución. Le dejamos claro que aquí el miedo no existe. Sepan que somos continuadores de la hermosa obra de la revolución, porque en Cuba la razón es nuestro escudo y las leyes se respetan. Para continuar su legado, fueron entregados el carné de la UJC y el partido a trabajadores destacados. Cada 28 de octubre, Camilo nos convoca a continuar sembrando razones para defender la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.